También está Milley, que no lo habían visto. ¡Hola, todos! En este momento, mira, ahí lo tenemos, ahí está Milley. ¿Eh? En este momento. Javier Milley, acá. El candidato, para muchos, el nuevo presidente de los argentinos, dentro de muy poco. Ahí estaba con Nico, microfoneándose, y bueno, y obviamente lo tenemos... ¿Qué pasa? Lo tenemos haciendo llamadas, así que este... ¡Pues sé! Poco, pará que tengo que ir a un programa. Tengo que ir a un programita acá. Eh, ¿un cual? Sí. Va. Chau. Perfecto. ¿Lo recibimos? ¡Adelante, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Javier Milley, bienvenido! ¡Hola, todos! ¡Yo soy el reyón! ¡Yo la bestia! ¡Envenido a la avenida! ¡Muy bien, buenas, buenas, buenas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, eres enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado. Hola, 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 hola. Bienvenido, Javier. Me alegro que no se ha traído a la motosierra. Bueno. No, no, la traje, sí. La traje, la tengo afuera. Ah, tiene. No, la tengo afuera, sí. La tengo afuera, está pronta. Bueno. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Por favor, el agradecido soy yo realmente de poder estar en este programa y poder difundir las ideas libertarias. Las ideas del liberalismo, las de Adam Smith, las de John Wayne, las de Anthony Hopkins. Por eso, por eso, agradezco mucho que me den esta oportunidad de estar en este canal difundiendo esas ideas que son las únicas que pueden sacar a nuestros países de esta situación de mierda que nos han dejado los keynesianos. Es la única forma. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ay, ya tiene seguidores acá en nuestro país también! Está en un programa en Uruguay, ¿no? ¡Maravilla, maravilla! ¡Yo no vine hasta aquí a guiar corderos! ¡Yo vine a despertar leones! ¡Así que rujas! ¡Viva la libertad! ¡Oh, que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! ¡Oh, canten! ¿Pero qué son? ¡Parras bravas! Milen, ya que lo tenemos acá quería preguntarle ya que Uruguay... Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No, no, no. Yo tengo el poder de estar allá arriba y en una estoy tranquilo. Es el poder del control del cuerpo. Claro, eso es fundamental. No sé qué dicen de afuera estos comunistas prebendarios. Controla los mantras, usted. Sí, sí, controla... El chakra, todo el chakra, mejor dicho. Las mantras, las colchas... Las frazadas. Claro. Las frazadas que vienen a un precio que estamos pagando en Argentina que no lo puede pagar la gente. Claro, y sí, obvio. Milen, y con realidades diferentes Argentina, Uruguay, ¿pero por qué no logran despegar nuestros países? ¿Qué piensa usted? Bueno, fue más o menos lo que te dije antes, por esa casta de porquería. Bueno, yo sigo yo. Escuchame, estás mirando otro programa. Tenés que concentrarte. Para hacer un programa de televisión, tenés que concentrar. Una frase y no logro. ¡Ya! ¡Sí! ¿Pero usted entiende que todo esto tiene que ver con el comunismo? Por supuesto, con el marxismo, con el keynesianismo, que está instalado, que está instalado en todos lados. Claro, claro. Y que creen que esa es la solución. Ahora, ¿por qué no despegan nuestros países por eso? A ver, a ver, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Vos decís, digamos, ¿por qué no despega? ¿Por qué no despega? Bueno. ¿Cómo lo ve el canal, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? Eso mismo. ¿Ustedes imaginarían dónde estaría este canal si no tuviera esa casta, esos parásitos de Adet que trancan todo? Perdón, perdón, perdón. El sindicato. Usted está hablando del sindicato. El sindicato. ¿Estás hablando del sindicato? El sindicato del 12. Ese comandado por un tal Pablo Petrizán y secundado por sus secuaces el Boca y el Molo Hernández. Que le voy a decir una cosa, entre los tres han provocado más paros que el Viagra en el mundo. No, pero ¿qué te ha dicho? Es más, son los que se llevan el esfuerzo del laburo de ustedes mismos. Pero si acá no hemos tenido paros. De ustedes mismos. ¿Qué no han tenido? Vos, porque sos carnero. ¿Por eso viniste? Pero, sinceramente, no, no, no. Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores. Ah, sí, hace más reír. Hace más reír. Claro. Ustedes no saben que ellos se están llevando el fruto del laburo de ustedes, de los que laburan honestamente en este canal de la gente que viene a laburar de verdad. Como, por ejemplo, hay gente, en Cantina hay gente que viene a laburar en serio. ¿Me entendés? Además, han dilapidado el dinero y no solo eso, han fundido varias pymes de acá, de todo el barrio. Vamos, no, no. Ustedes nos enteraron que estos 13 cuases fundieron hechiceras de acá de Marmarajal que han por 68. ¿Eh? ¡Lo fundieron! ¡Lo fundieron! Directamente le quedaron debiendo los últimos 29 servicios. ¡No! ¡Cuatro casilleros de cerveza y malos estupefacientes! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver. Que antes lo manejaba el Boca, justamente. A ver. No, no, no. A ver. A ver, a ver. Cuando se quedaron... A ver. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que usted, bueno, hable de la Argentina. No entendés nada de economía. Vos sos un keynesiano. Vos sos un socialista carnavalés. A ver, yo entiendo que usted haga esa reflexión de Argentina, pero acá venir a hablar de los compañeros en el cual yo los miro yo los miro y veo son intachables nuestros compañeros. O sea, usted no tiene que hablar así de esa forma. ¿Qué van a ser intachables? No son intachables para nada. Además, lo que yo te digo no te lo digo yo, me lo contó la propia Lola. ¿Qué? ¿Ustedes saben quién es Lola? Claro que sí, la señora de Pablo. La señora de Pablo, justamente ella me contó que una vez... ¿Cómo? Pero... A todos, a todos, lo voy a sacar a todos del culo. A patadas en el culo lo voy a sacar. ¿Por qué? Pónganle el pi que quieran. Pónganle el pi que quieran. Él es así, ya sabíamos cuando... Claro, claro, no, 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 pero en serio te lo estoy diciendo. ¿Qué le dijo? Han hecho destrozos. Lola me dijo que una vez hasta lo tuvo que ir a buscar a Pablo a hechiceras y llevarlo de una oreja hasta Costa Azul. No. De una oreja. No, no, no. Y hay que llevar este cuerpito. No, no, no. Encima, no. Encima, involucrar a la esposa de un compañero. O sea, me parece... Yo lo estoy involucrando, a nadie que estás involucrando sos vos. Y que querés instalar las mentiras que nos han vendido toda la vida. Bueno, mire, vení, vení. Acá tengo el mensaje de ella, mirá. Mirá. A ver, vení, mirá. ¿Tiene pruebas? Yo tengo pruebas. Veo que le están mandando mensaje a todos. Tengo pruebas empíricas. Ojo con lo que muestras. Tengo las pruebas empíricas. Empíricas. No. Empíricas. Empíricas. Lé, lé. Acá, acá, justamente, dice, hola. Tiene un pedazo de un boludo dos horas para leer un maldito mensaje. Hola. Perdón, lo voy a leerte. Es un poco más lento que el Estado, querido. Lola, una compañera que trabaja en Telemundo, que es la señora de Pablo. La Argentina ya había terminado el programa. Dice, hola, hola, soy Lola. Pero, pero espere, para si me escucha, por lo menos. Hola, dice, soy Lola. Para que me escuchara un comunista. Quiero negar, quiero negar categóricamente que Pablo haya ido a Hechiceras hasta Costa Azul. No fue así. Lo dejé en Belo Horizonte y se lo tuve que dejar un par de kilómetros en Belo Horizonte. Se lo tuve que dejar un par de kilómetros en Belo Horizonte. Que no era Costa Azul. No tiene toda la aposta de la mina. No es lo mismo. Por favor. No es lo mismo. La otra es la misma porquería. No es lo mismo. Eso va a ir a lo de socialista. Toda gente socialista. Es así. Chicos, bueno, díganme, no sé, la verdad que veo lento todo. Qué país lento es. La hoja. Yo quiero aprovechar que usted está acá. No sé si me permite hacerle algunas preguntas. Por supuesto, ¿no puede? ¿Uso es periodista? Sí. Ah, bueno, no sé preguntar porque la verdad que para preguntar las cosas que han preguntado, mejor, sí, sí. ¿Usted nos puede contar algo de su vida privada porque, bueno, se ha conocido de que está en pareja con Fátima Flores? ¿Cómo viene del corazón? Bueno, vengo muy bien. Vengo muy bien, Fátima. ¿Cómo se está enamorado? Bueno, te digo, sí, sí. Fátima es, sinceramente, es una mujer hermosa. Es una mujer, ¿cómo te puedo explicar? Que nos llevamos bien, pero no solo en lo cotidiano, en todo eso, sino que también en la parte íntima, que es importante, ¿o no? Claro. Es importante. La verdad que la parte íntima con ella es, y voy a confesar una cosa, nunca lo he dicho, en la televisión argentina ni en ningún lado. Lo que más me, no sé si decirlo, pero, lo que más me calienta, lo que más me calienta de Fátima, ¿sabés lo que es? Ojo. Caramba. Es cuando me habla como Cristina Kirchner. ¿Vos no sabés lo que me dan una calentura, que me dan ganas de poner una bomba en el banco, ¿sabés? Y que vuelen todos, que vuelen todos el estado de porquería, la OSE, Antel, UTE, la Intendencia, todos, que vuelen todos de carajo, y vamos a hacer la revolución liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo! ¡Oh, tiene miedo, la casta tiene miedo, la casta tiene miedo, la casta tiene miedo, la cata no tiene miedo. ¡Viva la libertad, carajo! Pero la cata no tiene miedo, está ahí en la cocina, ¿cómo va a tener miedo la cata? Discúlpeme una cosa, pero usted está viniendo, escuche. Hace media hora, cocinando, algo que lo podría haber hecho en diez minutos, podría estar haciendo algo productivo, producir, no solo... Escuche, porque veo que parece usted el dueño del programa, y los que estamos acá en el programa somos nosotros, y los que estamos para preguntar somos nosotros. Discúlpame, pero vos no tenés ninguna pregunta en el guión, ¿cómo saliste ahora? Yo tengo ganas de preguntarle. Por eso no te puse. Porque usted que le gusta ir al grano, y que le gusta ser frontal, usted manifestó que le gusta el sexo tántrico. Sí, me gusta el sexo tántrico. ¿Puede explicar de qué se trata el sexo tántrico? Bueno, el sexo tántrico tiene que ver mucho con la economía, porque genera un ahorro importante. ¿Un ahorro? Y bueno, como dijo Adam Smith, y como dijo Jamie Whelan y Terry C. Johnson, el sexo tántrico es algo maravilloso, porque, ¿cómo decirte? Es algo como, es algo de nunca acabar. Por ejemplo, en el sexo, y es algo de nunca acabar, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque en el sexo tántrico cada vez que lo haces descubrís algo. Por ejemplo, yo la última vez que lo hice descubrí que precisaba lentes. ¿Por qué? Porque estuve 40 minutos chupándole el foco. Es un chiste viejo, pero siempre funciona. Es un clásico, es como un liberalismo. Es un clásico. Mirando a cámara, usted elija la cámara que quiere, pero le podría dar, le podría dar, le podría... ¿A quién? Le podría dar un mensaje... Marialita. Marialita. Quizá la conoce. Un mensaje, un mensaje. ¿Dara conoció? Fátima, andá a imitar a... ¿Sabés lo qué? ¿Sabés cómo me quedo en Uruguay? Un mensaje, un mensaje al pueblo uruguayo, eso quiero que le dé. Puede ser. Mirando la cámara. ¿Usted escuchó lo que han dicho a algunos políticos uruguayos de que es un peligro que usted llegue a la presidencia? Sí, sí, son unos fracasados. Literalmente, unos fracasados. ¿Quién lo dijo? Mujica, San Ginecti, expresidente de la República. Pero Mujica, que se vaya a cortar las uñas ese viejo guerrillero. Ese viejo guerrillero que ahora quiere implantar su forma de ver, su forma de socialismo, que es miseria. En definitiva, el socialismo es miseria. Es opresión. Los países reprimidos crecen, pero ni la mitad que los países libres. ¿Me entiendes? Es así. La economía es así. Y tú sos una burra. Tú no sabes nada de economía. Pero absolutamente nada de economía. Tú no podés hablar de economía conmigo. Tú menos. Porque son modelos. Bueno, pero le podría dar un mensaje al pueblo uruguayo. Por supuesto. Bueno, al pueblo uruguayo qué decirles. Decirles que somos vecinos y que si salgo presidente voy a hacer que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial de primer nivel. Lo vamos a hacer. Y si la Argentina llega a ser que la Argentina también me equivoco, boludo. También me equivoco, pero por lo menos no soy un socialista prebendario que vive del Estado como vos. Y de alfalcote. ¿No ves que vos no podés hablar de economía? Pusiste una fábrica de carbón y la fundiste. La fundiste. Bueno, uruguayos y uruguayos, entonces, quiere decir que la Argentina va a llegar a ser nuevamente como lo fuimos en el año 1876, la primer potencia mundial con la constitución de Alberti. Éramos la primer potencia mundial y ahora estamos en el lugar 50, así que Argentina va a volver a ser esa potencia mundial y ustedes se van a privilegiar porque van a pasar a ser la provincia más propria de la provincia. ¡No! Y les quiero decir, ¿eh? ¿Sabes lo que es? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Es un soberbio. No lo había conocido personalmente, pero es un soberbio. ¿Sabés lo que es? Es un soberbio. Vos me decís soberbio a mí, pero vos de todos estos sos el único liberal. Y eso es verdad. Ya que yo tengo olfato. Es liberal, es liberal. Estoy seguro, pero seguro. Bueno, muchas gracias. No sabemos... Aquella de Belvedere se escribió en un ambiente muy duro. Entonces, claro, ahora se ve el reflejo. Ahora veo que estudió mucho de cada uno de nosotros. Por supuesto, los conozco, los veo siempre. Qué bueno, qué lindo. Qué ojo que tiene, no sabemos si agradecerle. Gracias a las órdenes. ¿Qué creen que generó en la gente de acá? Estamos generando mucha participación. Y al que no le guste, que se joda y no me vote. ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Y viva la gente de bien! ¡La gente que trabaja en serio! ¡La gente que trabaja de verdad! ¡No como estos camarógrafos prevendarios que mirá lo que es eso ni mueve la cámara hace dos horas que está petrificado ahí o tenés al otro pelado este pelado de camisa rosada pelado conseguite un laburo digno conseguite un laburo digno pelado conseguite un laburo digno ¡Dios mío! Gracias, Javier. Muchas gracias. Esperen, esperen. ¿Qué hace esa señora en la cocina? Uy, no se meta con Cata. Se metió con la cocina. Me sigue batiendo y batiendo. A ver, voy a ver esto. ¿Qué pasó acá? ¿Y este quién es? ¿El ayudante? Pero qué feo. Perdón. Pero estoy trabajando yo. Pero esto no es trabajo, querido. ¿Cómo que no? Si tú compras la masa, yo te he visto varias veces. Varias veces compras la masa y le metes el relleno adentro que se lo trae el otro, el de Liverpool. Ah, usted lo descubrió, Mirey. No, no. Ya trabajamos. ¿Sabes lo que me parece? Que voy a agarrar la motosierra. No, 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 no. Y voy a parar que tiene un segurito acá. No, tenga cuidado. No. Mirá que hay la motosierra. Mirá que hay tu mosquitos. ¡Para el mosquitos! ¡Para el mosquitos! ¡Chao! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao Catalina! ¡Lo Conseguera, ¡Mira la venida! ¡Todo que lo vemos! ¡Planto! ¡Oh hermano!